Hola Crack, bienvenidos a Gol México. Herediano resistió 3 minutos en la eliminatoria contra el Pachuca. El equipo que dirige el mexicano Héctor Elpiti Altamiriano perdió por 5-0 ante los Tuzos en el juego de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Pachuca soltó la rienda ante un débil Herediano. El equipo de Guillermo Almada recordó su mejor versión en el torneo de la CONCACAF. Comandados por el veterano delantero Salomón Rondón, quien hizo 3 en los 5 goles. Bueno amigos, ante ello, así reaccionó la prensa tica tras ser goleados. De lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver, no es un cepelio, no es un habituario, pero sí es la realidad de nuestro fútbol y fue lindo mientras duró. Pachuca 5, Herediano 0. Damas y caballeros, Herediano cayó esta noche, recién terminado el compromiso, cuestión de instantes, 0-5. Pachuca al minuto 3, ya iba ganando 1-0, el presagio de un desastre. Yo no sé ni qué decirles muchachos, a mí me ilusionó lo de Herediano mucho ratillo, pero hoy sí fue ya una planadora Tuzos que llegó al Nacional. Sí, vea con qué facilidad los Tuzos marcaban el 2-0 con Salomón Rondón, el máximo anotador de la selección venezolana. Sí, pero se metió hasta la cocina el hombre. Y vea qué manera de definir, ¿verdad? Qué categoría y qué eficiencia a la hora de pisar el área roja y amarilla a la del equipo de Pachuca. Qué duro golpe. Ok, hay trazos muy puntuales que, como en su momento se le reconoció a Pity Altamirano, un muy buen planteamiento frente a Toluca. Hay que admitir que en esta ocasión el equipo fue un desastre. Primero, espacios enormes entre la saga y el medio campo. Un partido pésimo de Yeltsin, diría que de los partidos más malos que le recuerdo a Yeltsin Tejeda. Un desacierto total, incluir a Keiner Brown en la saga el día de hoy. Un equipo que... Inexplicable. Es que está bien, Pachuca es un buen equipo, pero es que vea los espacios que hay entre el medio campo y la saga de Herediano, y en especial la reacción para presionar. Era un equipo que indudablemente estaba en una pésima noche. Ojo, repito, creo que Pachuca igual hubiese ganado. Pero me parece que Herediano anduvo muy por debajo del nivel que ha tenido en los mejores partidos de la campaña. No creo que Galo hubiera podido contra... De la distancia, por ejemplo, vea dónde cierra el volante y cómo la engancia hacia afuera hace que quede un hueco en el centro de la saga. Claro, pero vos con un jugador o con dos más no vas a tapar porque ellos son muy rápidos. Ellos le dan vuelta todo rápido y atacan un bloque realmente con una superioridad numérica impresionante. Y otro aspecto, juega a Gerson Torres, de que también viene de una lesión, no está al 100%, entonces prácticamente Herediano con nueve jugadores, porque lo de Keiner, si bien es cierto, se recuperó. No, no, vea, está completamente fuera del mismo. Pero yo no entiendo, vamos a ver, la alineación de Herediano tiene cosas extrañas, como lo de Keiner Brown, lo de Gerson Torres, pero ya en una semana tiene tres derrotas. Total. Ya en una semana Herediano tiene tres golpes y dos golpes contra rivales directos en el torneo nacional. Y uno que yo creo que... Crack Alamada ha logrado impregnar su filosofía a los tuzos, la de atacar todo el tiempo. En la Liga MX ya han demostrado su fortaleza y ahora se pasean por el torneo de la CONCACAF. Rondón, que llegó por sorpresa al equipo de Hidalgo, anotó el 1-0 al minuto 3 y su gol fue la plataforma de lanzamiento para los muchachos del técnico uruguayo. Cuando Rondón de nuevo ya festejaba el 2-0 al minuto 16, Herediano se rindió pronto. En el complemento había más Rondón que hizo su tercer gol, pero no solo eso. El Pachuca se dio el lujo de hasta festejar goles de sus canteranos. Domínguez y Alan Bautista se sumaron a la lista de goleadores, cada uno con un tanto. Así, en el Estadio Nacional de Costa Rica, el Pachuca resolvió la eliminatoria contra el Herediano a falta de la vuelta en el Hidalgo y ahora con la mira en el América, que también goleó a su rival en el juego de ida de los cuartos de final. En cualquier escenario pasará lo mismo de siempre. El equipo de Guillermo Almada saldrá al ataque. Bueno, creo que hasta aquí el video. Coméntanos a este tu canal Gol México. Hasta la próxima.